Después de hacer esta receta, nunca más la vas a volver a comprar en el súper. Garrapiñadas caseras, crocantes en su punto justo y sabrosísimas. Vamos a necesitar una cacerola y la vamos a poner a fuego medio. Vamos a agregar azúcar, 3 cuartos de taza y agua, media taza. Y mientras revolvemos un poco, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, es gratis y vas a estar al tanto de todas nuestras nuevas recetas. Una vez que dejamos de revolver, vamos a esperar unos minutos hasta que empiece a hervir. Y ahí vamos a estar atentos. Primero las burbujas van a ser grandes y van a explotar con bastante energía. Luego se van achicando, se va formando como una espumita y explotan más lentamente. Eso va a suceder pasados los 10-15 minutos de cocción y es cuando vamos a agregar una taza de maní pelado. Y vamos a comenzar a revolver de manera constante. Al principio la preparación es bastante líquida, pero luego se va a ir espesando poco a poco. Van a notar que se forma como una espuma en el fondo, cada vez cuesta más revolver y todo está como más cremoso. En ese punto es cuando lo vamos a retirar del fuego, ya que el frío va a ayudar a que el azúcar se termine de cristalizar. Continuamos revolviendo hasta que esto suceda. La preparación se vuelve más clara, se endurece y queda como una especie de polvillo en el fondo. Una vez esto sucede, volvemos al fuego y continuamos revolviendo para que ese polvo se convierta en el caramelo propiamente dicho. Vemos como el fondo se va poniendo más oscuro, en ese momento hacemos un hueco en el centro y agregamos una cucharada de esencia de vainilla. Luego continuamos revolviendo hasta que todo el maní se impregne en el caramelo. Miren como toma un color espectacular. Listo, apagamos la hornalla y pasamos toda la preparación a una fuente. Tiene que ser lo suficientemente grande, ya que ahí vamos a comenzar a separarlos al principio con la ayuda de la cuchara de madera, porque está caliente. Y luego podemos ayudarnos con las manos. No les puedo explicar lo rico que quedan, realmente son adictivos. Esto ha sido todo, si te gustó dale like, comparta y comenta. Somos familia del plato y nos vemos pronto.